Hola Proctosers, vamos a la primera parte conchicha de este ejercicio. Hemos diseñado las clases y hemos programado la clase padre, la clase madre de nuestra jerarquía de herencia, este objeto de gestor de tareas. Vamos a empezar entonces con la clase de tarea. Os comentaba en el vídeo anterior que ahora podríamos ir en el orden que queramos, pero parece que tiene sentido definir primero las tareas porque estas nos permitirán después definir los trabajadores. Fijaos que unas clases se utilizan a otras, de hecho a veces tendréis que las clases se utilizan mutuamente, o sea que a veces sí que es verdad que hay que definir clases que todavía hay funcionalidad que vamos a tener que dejar pendiente hasta que definamos otras. En este caso la clase de tarea, una vez definida la clase padre, la vamos a poder hacer entera. Así que vamos con nuestro entorno de compilación, vamos con nuestro querido eclipse, tenemos aquí la clase objeto gt, la general de la jerarquía y vamos a hacer un new class. Normalmente aquí simplemente ponemos el nombre y le damos a seguir, pero os voy a llamar vuestra atención una cosa que cuando hacéis jerarquía de herencia también podéis hacer aquí y es que normalmente nunca habíamos quizás comentado esto o no os habéis fijado en que aquí pone un super class, porque normalmente estamos heredando de object. Ahora que sabemos ya lo que es la herencia, aquí sí que podemos decir, oye pues mira es que no quiero heredar de object, quiero que se herede y escribes aquí en este buscador de arriba, escribes pues lo que sepas, el eclipse te va poniendo las cosas que tienen que ver con el patrón que definas aquí, en este caso veis que me está sacando algunas cosas que tengo cerca y esta en particular es justo la clase padre que busco, objeto gt, del paquete gestor tareas en el que estoy, le voy a decir que me cree un hijo de esa clase y fijaos que la plantilla de eclipse que va a lanzar cuando sabe que clase es clase padre me va a dar un poquito de trabajo hecho, esos marrones que decíamos que tiene una clase cuando tiene que heredar me los va a dar preparados, veis que me ha hecho un override de dibujar y un override de contiene punto, ¿por qué? porque mi clase padre es abstracta, luego si yo hago una clase hija que quiero que no lo sea, estoy obligado a dar código a todos los métodos abstractos que tenga esa clase padre y eso es exactamente lo que me ha hecho eclipse, se me ha propuesto con dos todos que de código a estos dos métodos, además en los métodos que devuelven un valor pues te ponen un return por defecto, me ha puesto false porque es el valor que eclipse entiende por defecto, obviamente esto lo tendremos que cambiar vamos a dejar estos todos que cambiaremos después y vamos a dedicarnos a escribir la clase tarea bien, siempre en una clase, sobre todo ya cuando tienen un poquito de gracia, haremos una parte static muchos programadores no diferencian esto porque Java como sabéis os permite que metáis las cosas en el orden que queráis pero cuando las clases empiezan a complicar es bastante conveniente que cada cosa esté en su sitio para luego no perdernos así que iremos completando esta parte static que es la parte general que solo habrá una vez por cada clase y vamos a empezar primero a definir esta parte de instancia, esto se suele llamar la parte de clase, todo lo que pongamos static y esto es la parte de instancia que es todo lo que no ponemos static fijaos que antes de empezar me está dando un error que es raro, cuando estoy creando una clase que todavía no tiene nada que me esté dando un error y esto se debe, si os fijáis en la descripción de por qué está ocurriendo ese error hago un poco de zoom, fijaos que la razón por la que está ocurriendo ese error es que el constructor super, super siempre se refiere en Java a la clase padre de objeto GT, de la clase objeto GT que es la clase padre, está indefinido por el constructor por defecto esto si no tenéis claro lo que es el constructor por defecto y cómo funciona la cadena de llamadas va a ser un mensaje indescriptible así que vamos a explicar el tema de las cadenas de llamadas porque no me está compilando esto vamos a intentar definir el constructor de la clase de tarea, voy a quitar el zoom yo aquí haría en la parte de no static lo primero que siempre hacemos de cualquier clase es un constructor luego le añadiremos parámetros se llama igual que la clase, publico porque normalmente queremos que podamos construirlo de cualquier sitio y fijaos que aquí el error que antes me daba la clase ahora me lo está dando este constructor y es exactamente el mismo error que me daba antes y es porque Java implícitamente, de hecho si hacéis el constructor creado desde cero Eclipse os lo hace pero si no Java lo hace implícitamente, si aquí yo le digo a Eclipse que me construya, que me haga un constructor bueno ahora no hay campos todavía que crear, bueno Eclipse lo hace automáticamente todavía no hay campos por eso no me está dejando crear un constructor porque todavía no tengo atributos entonces lo voy a hacer a mano Eclipse lo que hace es esto regla de Java, la primera sentencia de todo constructor debe ser una llamada al constructor de la clase padre si tú no lo haces, Eclipse lo hace por defecto si yo no pongo este super, Eclipse lo pone por defecto y por eso me está dando este error, porque me está dando el error porque fijaos en lo que significa esta llamada llama al constructor de mi clase padre sin parámetros y si vas a la clase padre, no hay un constructor sin parámetros el único constructor que hay en la clase padre tiene tres parámetros y en cuanto defines un constructor, Java deja de hacer por defecto un constructor sin parámetros luego una de dos, o añades un constructor sin parámetros a la clase padre o lo que es más conveniente en la mayor parte de las ocasiones llamas arbitrariamente al constructor que necesitas si hay solo uno, pues al único que hay y si hubiera varios, al que en cada momento te venga mejor de la clase padre entonces, ¿qué constructores tengo en mi clase padre? pues solo uno en este caso, el de X, Y y ventana gráfica pues les paso X, Y y ventana gráfica claro, ¿qué pasa? que son obviamente tres elementos clave o sea, para construir cualquier objeto GT tengo que tener X, Y y ventana gráfica luego obviamente los tendré que recibir como parámetros en mi constructor es decir, aquí, reciba lo que reciba y recibiré más cosas estoy obligado, por la propia manera en la que he definido las clases estoy obligado a al menos recibir estas tres porque si no, no puedo construir una tarea es decir, no puedo crear una tarea si no tengo la coordenada X, la coordenada Y y la ventana gráfica de esa tarea y fijaos que ahora ya sí que compila y ahora sí que podría ya seguir trabajando con esto acordaos entonces de que siempre hay que llamar al constructor de la clase padre ¿esto significa que se crean varios objetos? no, se crea solo un objeto, cuando haga un newTarea lo que se va a crear es un objeto de tipo tarea pero para inicializar ese objeto se van a ejecutar todos los códigos de toda su jerarquía de herencia es decir, cuando crea una tarea se ejecutará el constructor de esta clase que a su vez llamará al constructor de esta que a su vez llamará al constructor de la clase object que no la he dibujado pero estaría aquí arriba y se ejecuta primero el código del constructor de object después el código del constructor de objeto GT después el código del constructor de tarea es como una cadena, la cadena llamada de constructores que siempre se hace en ese orden siempre se ejecuta primero el código de la clase cuanto más arriba en la jerarquía y el último que se ejecuta es el código que ponga aquí entonces, ¿qué tiene mi tarea además de lo que tiene el objeto GT? pues dijimos estas tres cosas descripción, color y si la tarea está resuelta voy a añadir esos tres atributos fijaos que en la clase padre lo hacía con protected aquí como no tengo previsto que esta clase se pueda heredar pues lo hago con private si tenéis la duda de si se va a poder heredar o no pues lo hacéis protected o sea, digamos que la manera aquí siempre hay que trabajar a modo defensivo si cabe la posibilidad pues lo dejáis protegido y así el día de mañana se podrá instanciar se podrá hacer subclases se podrá heredar si no lo dejáis si lo dejáis con private pues el día de mañana no se podrá heredar voy importando las clases que necesito en este caso color ya tengo la descripción, el color y el resuelto claro, si creo que era una tarea pues simplemente ahora ya no necesito bueno, puedo definir este constructor pero realmente me va a venir mejor un constructor que además tenga una descripción que además tenga un color color de fondo del post-it del dibujo de la tarea y el tema de resuelto pues depende ya un poco como lo definas la tarea se puede pensar que por defecto se crea no resuelta o sea, cuando creas una tarea está sin resolver con lo cual pues puedo dejarlo sin recibir voy a entonces documentar esta tarea lo he hecho rápido este constructor y ¿qué me falta? aquí ya he inicializado lo que hace mi padre de hecho si queréis verlo podéis hacer aquí control clic en el super super es una manera de llamar al constructor de la clase padre ahí lo tenéis inicio x, y y ventana esos son los tres atributos que como heredo también los tengo aquí fijaos que como he hecho una herencia aquí estoy heredando aunque no lo diga bueno, de hecho no lo puedo decir porque si lo dijera estaría haciendo otra cosa estoy heredando esos tres atributos de mi clase padre y además de esos tres atributos voy a tener estos tres fijaos que tiene sentido entonces que cada constructor inicialice los suyos el constructor de mi clase padre va a inicializar sus propios tres atributos que también son míos y ahora yo me encargo de los otros tres me encargo de dis.descripción que inicializo con el valor que me llegue en el constructor en el parámetro inicializo dis.color que inicializo con el valor que me llegue en el parámetro inicializo resuelto o dis.resuelto en este caso como no hay divergencia lo voy a poner aquí para que os acordéis que la divergencia o sea que el dis estamos obligados a ponerlo solo cuando cuando hay esta ambigüedad aquí no sé si hablo del parámetro color o del atributo color entonces estoy obligado a poner dis porque si no para resolver esa ambigüedad Java se refiere siempre al nombre que esté más interno de todos los que hay en este caso solo se referiría solo accederíamos al parámetro y no tendría mucho sentido asignar un parámetro a sí mismo sin embargo en resuelto como no hay un parámetro resuelto veis que aquí en la lista de parámetros no hay ningún parámetro resuelto he decidido antes que no lo iba a pasar ¿por qué? porque lo iba a inicializar a false así que puedo poner aquí dis.resuelto o puedo simplemente poner resuelto y con esto ya tengo el constructor de las tareas voy a aprovechar este ejemplo para hablar de qué pasa cuando queremos hacer varios constructores entonces en este caso tengo un constructor que crea una tarea con todos los datos que voy a necesitar pero imaginaos que quiero crear una tarea con datos por defecto imaginaos que quiero crear una tarea que solo reciba pues la X y la Y la voy a dar por defecto o sea las coordenadas de pantalla las voy a dar por defecto la descripción y el color también las voy a dar por defecto y la ventana es lo único que no puedo dar por defecto porque como sea que ventana le asigno esta tarea pues voy a hacer que paséis solo a la ventana vale tengo un segundo constructor por comodidad es cómodo que a veces necesitaré crear una tarea y bueno en vez de darle toda la información le doy solo la información mínima que necesito o sea digamos que este sería el constructor de máximos y este sería el constructor de mínimos fenomenal pero porque me está dando error de compilación porque aquí tengo que resolver este constructor y de nuevo igual que antes lo primero que tengo que hacer es saber a qué constructor de la clase padre llamo entonces pues puedo hacer lo mismo que antes pero fijaos que ahora estos tres datos no los tengo antes los recibía como parámetros ahora no los tengo entonces ¿cómo llamo al constructor padre si no tengo los datos? pues aquí puedo utilizar los valores por defecto y obviamente esos valores por defecto los puedo meter aquí a manopla pues que esto si funcionaría pero como os he dicho ya unas cuantas veces en programación casi siempre que tenemos un dato directo hay que plantearnos ¿esto no sería mejor definirlo con una variable o con una constante? si es el caso y en este caso parece que tiene sentido que sea el caso pues lo que voy a hacer es definirme esta coordenada por defecto como una constante y aquí ya nos va a venir bien la parte static porque ¿podría definirlo como no static? sí pero entonces tendríamos una coordenada por defecto para cada objeto y realmente eso lo quiero utilizar para almacenar un valor por defecto entonces ese valor por defecto me va a venir bien que sea para todos los objetos el mismo como necesito solo uno porque no necesito varios pues aquí me pongo un public static final porque voy a inicializar solo una vez lo defino entonces como constante coordenada por defecto aquí podría hacer una para x y otra para y pero como hay una clase que guarda tanto x como y en java que es el punto del point lo voy a definir de tipo point y es un tipo que por cierto hay que importar porque no está en el paquete lang java.wt se me habrá puesto aquí arriba y esta coordenada por defecto la inicializo y aquí sí que obviamente aquí esto ya no son magic numbers esto es pues lo que en la constante decidas que tiene que inicializarse esa coordenada por defecto esto incluso se puede documentar cuando lo hacéis pública ¿qué sentido tiene aquí hacerlo público? pues que los programadores usuarios de este método de esta clase sepan en qué coordenada por defecto se están creando las tareas entonces aquí podría añadirle una documentación si hago la tecla rápida de la documentación recordad source generate element comments element comment yo lo tengo redefinida como alt j me crea ese comentario de java doc y aquí por ejemplo le puedo decir algo así como coordenada por defecto de la tarea pongo así en una línea para que no me ocupe demasiado y ya la tengo documentada entonces esta coordenada por defecto ahora la podemos utilizar cuando inicializamos esta tarea y le puedo decir coordenada por defecto y cojo solo la x coordenada por defecto y cojo solo la y estoy dando siempre control espacio para completar los nombres siempre que me sale esa selección recordad que es súper conveniente utilizar teclas rápidas para completar los nombres sobre todo cuando son largos bueno y en general siempre porque así evitamos cometer errores al utilizar nombres ya definidos en otros sitios decíamos entonces que con esto ya tenemos resuelto este tema de llamar al constructor entonces igual que antes ahora puedo casi puedo copiar y pegar y esta descripción la puedo resolver de esta forma pero de nuevo la descripción y el color son elementos que no tengo fijaos que me está permitiendo compilar esto pero no tiene mucho sentido porque aquí fijaos en el color que me pone eclipse como no estoy recibiendo descripción ni estoy recibiendo color pues estoy asignando un atributo a sí mismo lo cual sería pues poner nul a nul o poner bueno en este caso son dos objetos los dos sería poner nul a nul no tiene mucho sentido entonces tengo que inventarme una manera de darle un nombre por defecto a la tarea y de darle un color por defecto a la tarea y de nuevo aquí pues puedo tirar de constantes el color pues puedo hacer una constante de color por defecto color por defecto pueden ser pues amarillas como la mayor parte de los post-its pues aquí le pongo un yellow y si son públicas recordad documentamos color por defecto de la tarea y este me valdría como color por defecto resuelto está bien con false y aquí tengo un temilla y es a ver que nombre le doy por defecto tarea pues vale ¿quieres hacer algo más elaborado? pues también se puede hacer imaginaos que por ejemplo quiero decir bueno si voy creando tareas quiero que se llamen tarea 1, tarea 2, tarea 3 lo habréis visto en muchas aplicaciones que según vas creando cosas te pone un nombre por defecto que tiene un número correlativo ¿cómo haríamos eso? le añado aquí un número y este número pues lo hago correlativo ¿dónde lo definiría? pues como es un número interno que es algo como que llevo la cuenta pues me lo puedo definir en la misma clase en esta misma clase me defino un número de tareas un número de tarea y utilizo ese número y lo voy incrementando para ir contando el número de tareas que creo de manera que cuando las creo por defecto voy a llamarlas tarea 1, tarea 2, tarea 3 y así sucesivamente ¿vale? fijaos en una pregunta interesante ¿dónde defino ese atributo en un tarea? ¿en la parte static? ¿o en la parte no static? si no tengáis esta duda preguntaros ¿cada objeto tiene que tener su propio número de tarea? ¿o todos los objetos tienen un número de tarea y todos utilizan ese? si lo necesitan fijaos que en este caso este número de tarea no es un número de cada tarea yo no estoy queriendo guardar en cada tarea un número lo que estoy es utilizando un número que es un contador como ayuda para crear una descripción que esa sí va a ser de cada tarea pero el número es un número que tiene que ser único porque de hecho si no lo pusiera único si lo pusiera aquí y por ejemplo inicializo a uno cada vez se va a inicializar a uno y no es lo que quiero porque cada objeto va a tener su propio número de tarea lo que quiero por eso os animo a que diferencieis siempre estas esta sección que os pongo de static y no static para tener clara la diferencia porque como he dicho varias veces una cosa es lo static y otra cosa completamente diferente es lo no static son como dos mundos aunque los juntamos en la clase pero son dos mundos bastante independientes el número de tarea solo lo queremos crear una vez solo tiene que existir uno y las tareas que lo necesiten que son aquellas a las que se llama desde este constructor lo usan y obviamente lo incrementan de hecho casi por ser más chulo podría ponerlo a cero al principio son cero las tareas que tengo ya no es cada vez ya es que hay solo uno para todos los objetos por eso es static y cada tarea cuando se crea no cada tarea sino cada tarea que se cree con este constructor cuando se crea añade ese número incrementándolo en uno antes aquí podéis aprovechar lo que es el operador de preincremento si ponéis esto así acordaos que hay un operador de preincremento y otro de postincremento perdón si lo pusierais aquí el de preincremento lo que haces primero incrementar y luego devuelve el valor es decir aquí primero pasa de cero a uno y luego el uno te lo devuelve y lo concatena con tarea con lo cual la descripción de la primera tarea va a salir tarea uno cuando crees la segunda vez a este constructor cuando le llames la segunda vez primero se incrementa el uno a dos y saldrá tarea dos y así sucesivamente vale en este caso nos viene bien el operador de preincremento si lo veis más claro pues lo incrementáis antes y luego concatenéis la variable incrementada y con esto ya tendríamos el segundo constructor estoy aprovechando esto para ver un ejemplo de una de las preguntas que me habéis hecho estos días que es que como se entiende esto de varios constructores dentro de la misma clase bueno pues perdón este no es la documentación la documentación la tengo por aquí esta casi voy a hacerlo voy a escribir la mano en lugar de copiarla y pegarla para que veis que nos puede interesar aquí es una tarea entonces que creo con un constructor distinto a veces me interesará llamar a este constructor a veces me interesará llamar a este ¿por qué tengo estos constructores? por comodidad porque así no tengo que andar dándole siempre valores sino que puedo simplemente dar el valor de la ventana que es lo único que me interesa y el resto de cosas las coge por defecto entonces veamos como documentamos esto creo una tarea nueva sin resolver ¿no? la tarea las creamos con resuelto a false o sea estoy describiendo la semántica de esta operación en las coordenadas por defecto y ahora podríamos decir las coordenadas y cojo esto y me digo mira he hecho el 10.30 pues crea la documentación pongo en las coordenadas 10.30 pero ¿qué pensáis que pasa si hago esto así? hombre obviamente todo funciona ¿eh? pero lo que pasa es que si el día de mañana cambio la 10.30 20.30 me tengo que acordar de que las tengo aquí y de que también las tengo aquí y eso es una de las cosas que intentamos evitar con constantes entonces cuando tengáis referencias en las documentaciones de los métodos a constantes que sepáis que javadoc permite hacer referencias tanto a constantes como a atributos como a métodos entonces yo le puedo decir crear una tarea sin resolver en las coordenadas eclipse te lo entiende cuando le das el ampersand haces un ampersand perdón un ampersand una celdilla un hash haces una celdilla y entonces te saca un montón de cosas que son básicamente las referencias a los nombres que tienes accesibles desde aquí entonces yo lo que quiero hacer es hacer el nombre de cort escribo cort veis que me sale ahí enseguida y le digo link entonces ¿qué va a pasar aquí? que cuando haga el javadoc de esta clase de hecho ya lo estaré viendo aquí el javadoc que va a construir esto cuando utilice la utilidad de javadoc lo que me va a poner en la documentación es esto crea una nueva tarea sin resolver en las coordenadas y en lugar de ponerte 10-30 te pone un enlace que si vas a ese enlace te muestra la documentación javadoc de ese punto en esa documentación si que os puede interesar poner el valor y puede hacer lo mismo también con el color con el color color por defecto y la descripción y aquí debería contar voy a ponerlo en otra línea y la descripción tarea simbolito pues explicando que es un número secuencial que empieza en uno algo así y ya tenemos pues más o menos bien documentada documentado nuestro constructor alternativo cada vez que creemos una tarea pues podremos utilizar cualquiera de los constructores voy a voy a acabar este vídeo haciendo un tercer constructor para que veáis que el número de constructores no tiene por qué estar limitado y de hecho tantos como necesitemos aunque tampoco se recomienda hacer 200 constructores obviamente que sea un número aceptable y además que tengan sentido imaginaos que quiero crear una tarea partiendo una tarea que ya existe es decir tengo ya una tarea y quiero duplicarla ¿podría hacer un constructor con eso? sí recibo como parámetro la tarea fijaos que no necesariamente los constructores tienen que tener todos los parámetros o solo algunos aquí un constructor que no tiene ninguno de los parámetros que tenemos en el constructor general el constructor que asigna todas las todas las los atributos entonces aquí pues de nuevo tengo que llamar al padre y decirle a ver ¿qué X tiene esta tarea? pues si la quiero duplicar cojo la X de la tarea que quiero duplicar cojo la Y de la tarea de que quiero duplicar y cojo la ventana de la tarea que quiero duplicar obviamente voy a tener que copiar atributo por atributo voy a tener que copiar los atributos de la ventana dis.descripción igual a descripción perdón igual a tarea punto descripción dis.color igual a tarea punto color y aquí sí que no pongo el resuelto a false porque quiero hacer una copia exacta con lo cual también le digo dis.resuelto igual a tarea punto resuelto o sea copio atributo por atributo este constructor de la clase padre como siempre me copia los atributos de la clase padre y los atributos que no me los copia el constructor de la clase padre los copio yo a mano aprovecho estos dos ejemplos para que veáis que tanto se puede llamar al super como utilizar otro truco que tiene Java que es este nombre super con paréntesis el mismo significado también lo puede tener el nombre dis con paréntesis me explico aquí tenemos un montón de código que fijaos es bastante parecido a este entonces la pregunta es igual que aquí estoy ahorrándome duplicar código porque llamo al constructor del padre que ya lo tenía aquí no puedo hacer ahorrar este código en vez de duplicarlo en los dos constructores vale la respuesta es sí igual que puedes llamar desde un constructor al constructor de la clase padre también puedes llamar de un constructor a otro constructor de la misma clase ¿cómo? utilizando la palabra dis con la misma sentencia que super y ojo tiene que ser lo primero que se hace porque esto tiene un poco particularidad ahora lo vamos a ver de momento voy primero a comentar todo esto porque es como otra manera alternativa de hacerlo y ahora lo que hago es inicializarlo igual pero pensando en el constructor más general esto siempre que se hace se hace con los constructores más específicos los que tienen menos datos se hace utilizando los que tienen más datos digamos que este constructor es el más general el que más datos tiene pues ahora lo que le hago es decir bueno pues generame esta tarea utilizando que x la de la coordenada por defecto y fijaos que voy a empezar casi a copiar estas líneas abajo pues yendo dato por dato que y la de la coordenada por defecto la y que ventana pues ventana la que recibo en el parámetro que nombre de tarea pues nombre de tarea que recibo el que el que creado ahí abajo tarea concatenado con el pre incremento de num tarea veis que estoy cogiendo las líneas abajo y las pongo en una única llamada al constructor de la misma clase que color el color por defecto y que valor de resuelto false esta es una llamada al perdón false el false no se recibe en el constructor de la clase padre tengo que respetar esta sintaxis y aquí como no se recibe el resuelto esto no lo pasa obviamente se va a inicializar igual el resuelto que como se inicializaba porque lo estoy inicializando a false fijaos que esto esto mismo no lo podría hacer con esta otra pues porque aquí el resuelto si que tiene un valor que no es false sin embargo en este caso como tiene valor que si es false puedo este mismo código voy a dejarlo escrito aquí es lo mismo hacerlo de las dos maneras entonces ¿qué es lo que hace esto? redigo lo que he dicho hace unos minutos todo constructor de una clase hija lo primero que tiene que hacer es o llamar a un constructor de la clase padre o reutilizar otro constructor de la misma clase hija que estás definiendo ¿por qué? porque ese otro constructor a su vez lo primero que hará es llamar a una clase padre a un constructor padre o sea no rompemos la norma de antes lo que pasa es que lo hacemos de forma indirecta o sea este constructor que reutilizo obviamente va a llamar un constructor de mi clase padre y luego va a hacer el resto del trabajo lo estoy haciendo pues con un paso adicional con una llamada adicional como os decía antes al respecto de otra cosa en algún vídeo anterior esto es un poco menos eficiente porque estoy haciendo una llamada adicional pero nos está evitando reescribir código y en general en programación una norma clásica que oiréis mil veces es que siempre que puedas evitar repetir código intenta evitar repetir código porque eso va a ser un sitio menos donde vas a poder cometer errores si el día de mañana tienes que cambiar código solo lo cambias en un sitio en lugar de cambiarlo en 2, en 3 o en 27 y con esto creo que es suficiente por este vídeo seguimos en el siguiente gracias